La actriz Julie Carmen ha dedicado más de 40 años de su vida a la actuación y aunque su nombre no brilla como otras luminarias de Hollywood, en este mes de la herencia hispana nos encargaremos que su luz estelar brille de forma radiante. Hay actrices que han venido después de yo y ellos han tenido un poquitín más suerte porque hemos abierto las puertas, pero cuando yo empecé no había trabajo para gente latina. Julie Carmen sigue cosechando éxitos en importantes filmes cinematográficos con reconocidas figuras del mundo de Hollywood, interpretando diversos papeles protagónicos y antagónicos en más de 70 películas, sin nombrar las innumerables series de televisión. Dos películas de miedo, Noche de Miedo parte 2 y En la boca de miedo de John Carpenter. Sus películas más recientes, Windows of the World, junto a Edward James Olmos, You Can Say No, junto a Peter Fonda, entre muchas más. Y me gusta el equipo del teatro y del cinema, me gusta la gente con quien trabajo. Sin embargo, el éxito de Julie Carmen se debe a un legado que corre por sus venas, porque proviene de una familia de linaje artístico, de cantantes, actores y músicos, destacando sobre todo a su bisabuelo Lico Jiménez, cuya obra musical se ha plasmado para la eternidad. Su bisabuelo, José Manuel Lico Jiménez, en 1851 hasta 1917, fue un pianista clásico afrocubano, que emigró a Europa para actuar en el trío Jiménez en 200 conciertos. Lico Jiménez trajo la música alemana conocida como Lied a Cuba. Hoy Julie Carmen es productora ejecutiva de un documental llamado Lico Jiménez de Ebony's List. Todos los descendientes salen en el documental que estamos ahora todavía filmando y vamos a filmar el estudio sinfónico en Miami para promoción. El documental de Lico Jiménez está siendo financiado completamente por Julie Carmen y su familia y están recibiendo donaciones para poder concretar el sueño de hacer conocer al mundo la obra de su bisabuelo, pianista y compositor de tantas obras magistrales que después de un siglo se siguen escuchando en diversas sinfónicas y óperas. Y si quieren también ayudarnos a leer sobre el documental Lico Jiménez.com Y en este mes de la herencia hispana, también quieren que el nombre de Lico Jiménez sea reconocido en el mundo entero. Su obra también puede ser apreciada en un concierto que se realizará en Miami. Si ustedes quieren comprar boletos, se puede ir a Miami-Dade Auditorium y busca herencia cubana 4. Desde Los Ángeles, José Luis Muñoz, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.